¡Hola! Ya, ya me despeiné completamente, ya se acabó la Navidad, ya se acabó la Navidad, ya regresé yo. Yo creo que ya se está llenando y ahorita en lo que se llene, pues ya la mandamos, ¿vale? ¡Por favor, no me maten, amigos! Acuérdense que es Alita, por favor, solo les pido eso. Si sobrevivo más de 5 minutos en esta sala, hago otra, si no, ya no va a haber más salas, ¿eh? Ya no va a haber más salas si me matan rápido. Invité literal a todos los que tenía y a la sala se puede unir cualquier personita. Creo que no entró uno en mi equipo. Uno, dos. ¡Ay! ¡No! ¡No, amigos, no! De nuevo. Ni siquiera es chistoso que me maten tan rápido. Ok, se acabó, ni una sala más. ¡Ni una sala más! Es que está triste porque quiero jugar, quiero divertirme, imagínate. Quieres jugar, quieres divertirte y que siempre te hagan lo mismo, es terrible. No, la verdad sí me hicieron, o sea, dañaron mi corazoncito, ¿saben? Amigos, lo logré, he matado a uno. Déjenme de abajo antes de que me maten. Deja mi loot, amigo. Acabo de matar a alguien. Y me siento importante. ¡Yay! ¡Soy la mejor! No, es cierto. También chafas mis armas, pero... ¿Me muevo como un bot? Sí, es lo que todo el mundo me dice, que me muevo como un botsito. ¡Soy su botsito! ¡Oh! ¡Uta cosa dulce! Mi jugadora más mala favorita y mi botsito. Puedo ser su botsito, ¿vale? ¿Es mejor la SCAR o la M4A1? Porque alguna gente dice que la M4A1 está mejor. ¡Tu pared me tapó! Miren, este como puso su pared ahí. Literal, tu pared hizo que no matara a uno. O sea, había bajado uno y luego tu pared hizo que fallara al otro. Yo cuido al que está acá por la antena. Me lo estoy moviendo porque no tenía balas, pero me van a matar. Estoy bien, ya me cubrí otra vez, pero son dos. No puedo matarlos y ya no tengo vida. Voy por ese hongo de acá. Hay dos por acá, de hecho. Dos como a 200. Quiero unas balitas. Pues es que no tengo balas de cerca. Espero que no los mate. ¡No! ¡Yay! ¡Lo hicimos, equipo! ¡Somos los mejores! Estoy muy orgullosa de nosotros mismos. ¡Yay! ¡Yay! ¡Ay, qué felicidad! Yo maté a uno. Y estoy orgullosa. Y estoy orgullosa de haber matado a uno. O sea, por algo se empieza. Y te salvé que hiciste que mataras al último, ¿sabes? O sea, todo eso lo hice yo y mi corazoncito. Alguien que me regale a Loc a mí también porque en mi chat están pidiéndomelo, pero pues yo se los pido a ustedes. ¡Hola! Cayeron un buen amigo. Men, a ver si no me matan. Hay muchos gumin. Creo que mejor aplicamos la machiquiña y corremos. ¡Ay! Me están pegando. Amigo, amigo. ¡Ah! No tengo ni cura. ¿Alguien venía atrás? ¡Ay, no! ¡Ay, ayúdenme! Están atrás y los vi. Me mataron. Por... Por lenta. ¡Ay, qué triste! ¡No! Como vos, ya sé. Toma. O sea, literal. ¡Ay, qué bonito está tu conejo! ¡Hola! ¡Ay! ¡Me aventó hasta Japón! Amigos, me atropelló el camión. Siempre me atropellan. Lo siento, amigos, por defraudarlos. No me dan tiempo ni de hacer nada. ¡Oh, nice! Creo que podemos jugar una clasificatoria, ¿no? Una MP5. ¡Ay, ya! ¡Basta! Es mejor que la P90. Yo necesito un chaleco y una mochila también. O sea, tengo mochila nivel 1. Necesito una mochila para meter balas. ¡Uy! Aquí hay mochila. ¡Nice! ¡Ay, un buen barbe! Yo voy a sacar mi granada, ¿vale? Voy a aventar una granada levemente. ¡Ay, ay, un barbe, ay! ¡Uy! ¿Viste nuestras granadas lo que hicieron? Queda uno. Yo mientras ustedes lo matan voy a lutear esto. ¡Ja, ja, ja! Yo tengo igual botiquines. Si ocupan, tengo como 5. Acá hay otra Scar. Si les faltaba alguien. Machi, que en mi país Ecuador significa una bebida tomada por los dioses. ¡Ey, qué buen nombre! O sea, ¿soy una bebida tomada por los dioses o cómo? ¡Ay! ¡No, me bajaron! ¡Ay, salvenme, por favor, Diosito! ¡Hola! ¡Oh, amigo, tu espalda! ¡Ah! Si me suelto en el mar, me salvan. ¡Ah! ¡Ay, gracias! Si me matan, quedaré en tu conciencia por andarme robando. ¡Ya déjete entrar a donde yo he, truco! Nunca me dejan nada. ¡Ya déjete entrar a mis casas! ¡Ey, ve a alguien! ¡Ah! ¡Alguien a 2.10! ¡Ay, me bajaron acá por el arbolito! ¡Ay, ayuden! Va por el arbolito, va por las rejas. Va llegando, va llegándoles por la izquierda de la casa. A ver si vuelven a trolearme en la siguiente. Ando corriendo por el sartenito. ¡No! Yo quiero la Scar, llévatela acá. No pasa nada. Te la regalo. ¡Ah, era una mina! Pensé que alguien te había dado como un headshot o algo así. ¡Uy, me asustó esa mina! Esa bomba. Ese granada. Están acá en la casa, atrás de la casa. Ya mate a uno, pero todavía quedan otros dos. Están en esta casa en 2.10. Atrás del árbol. No tengo botiquines, mentira. Ja, 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 ja. Ah, gracias. Están atrás de... De... Oh, men, no lo vi. Au. Están en la ventana. No, hay tres en esa ventana. Hay uno y otro en la ventana de la derecha. ¡Hola, men! Es como una fiesta. ¿Qué onda? Son muchísimos. ¿Qué onda con esta fiesta? No te revivió, le valiste. Déjate, lutea. Ay, esto sí es una... Una pachanga. Ay, mentira. No, casi. No, qué sad. Yo creo que si hubiera revivido a Umi, hubiéramos ganado eso. Ay, esto sí es una...